No lo sé, no tengo... Mamá. No sé dónde me he puesto las cosas. ¿Por qué me tocarán? A mí la vayas. No olvides el saco. Pará, no me hagas. No olvides el saco. Qué manero, hombre. Mamá, ¿qué buscas? El romero. Mamá, ¿qué estás cocinando? Si el club está cerrado. No importa, se cocina igual. Pero tú me tocas el romero, eres capaz. Porque tú siempre metes mano donde no debe. Te he dicho mil veces que no me toques la cosa. Mamá, solamente vos cocinás acá, viejita. Yo no toqué nada. No tocase nada porque yo no puedo cocinar. ¿Quién lo tocó entonces, eh? El don Pirulero. Mala, ¿por qué no está? Porque yo no puedo cocinar sin romero, ¿entiendes? Y no me digas qué vaya a comprar. Porque ¿sabes qué pasa? Que el que se compra no es el mismo que el que yo guardo. Mamá, lo vamos a encontrar, mamá. Lo vamos a encontrar. Aquí en el romero más te vale. Uy, yo no puedo. Mamá. Sin el romero no puedo. Mamá, a Santino, a Santino. No, no. No me cambies de conversación. No, no, no. Viejita, mamá, lo vamos a encontrar. Mamá, no me aflojes. No me bajes los brazos. Ya salgo, no muero. Tengo miedo. Tengo miedo. También, mamá, pero te prometo que lo vamos a encontrar. Dios mío, mira si no lo encontramos más. No, no me aflojes ahora. No puede ser, no. Mamá, por favor, mamá. Por favor, te necesito entera, vieja. Por favor, mamá, por favor, lo vamos a encontrar. Sí, tenés fe que lo vamos a encontrar. Diego, por favor, te lo pido. Por favor, te lo estoy pidiendo. Por favor, si sabés dónde está el turco, decímelo. No sé dónde está el turco. Me ofende que me sigas preguntando porque te estoy diciendo que no lo sé. Ah, no lo sabes. No, no lo sé. No sabés dónde está tu representado, no sabés. No, sé que está en Estados Unidos y no sé el teléfono. No sabía que se iba con el pibe tampoco. ¿Cómo no vas a saber, Diego? Te lo pido, por favor, llámalo. ¿A dónde crees que lo llamen? No sé el teléfono. Bueno, yo lo llamaba, lo llamaba, no sé a dónde lo llamaba. La última vez que hablé... Pará, 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 corta. La última vez que hablé con él, hablé al teléfono de Buenos Aires. Camila, no tengo el teléfono de Estados Unidos. Cuando sepa el teléfono de Estados Unidos, lo voy a llamar y te voy a decir. ¿Está bien? Bueno. ¿Vos te pensás que esto para... Uy, qué? ¿Te pensás que esto no es grave para nosotros? Bueno, necesito que lo llame. Llamalo, por favor, pedíle el número. Llámale de acá, al teléfono de acá, llámalo acá. ¡Llamalo! Ok, lo voy a llamar. ¿Estás contenta? Sí. Bien. No tengo... el teléfono. ¿Eh? Es que perdí el teléfono, que no tengo el teléfono. ¡Me estás jodiendo, nena! Te estoy diciendo que no sé dónde está el turco. Vos sos flor de garca, siempre fue y te voy a hablar. A mí no me digas garca. A mí no está mi hijo, carajo, ¡hablá! Disney, queda para otro lado, hijo. Ya vamos a ir. ¿Cuándo? No entiendo. Estas vacaciones no empezaban ayer. Ya sé que te estás aburriendo. Vamos a ir a muchos lugares, de verdad. Vamos a ir a Disney también. Tenés paciencia. Hasta ahora solo conozco a los teléfonos. Me estoy aburriendo. Yo quiero ir a Disney. Turco, el teléfono. Es el tuyo. ¿Qué hago? ¿Atiendo? Es Diego, atiendo, ¿eh? ¿Qué querés? A mi hijo quiero. Quiero que me devuelvas a mi hijo, Gloria. Quiero que me devuelvas a Santino. Sos una pobre infeliz, sos una pobre mina. ¿Qué te pensás que te va a decir Santino en un par de años cuando sepa que lo secuestraste? ¿Eh? ¿Qué te pensás? ¿Qué te va a querer? ¿Qué te va a odiar? Te va a odiar porque sos una mierda. ¿Por qué me separás? ¿Por qué nos haces esto? No vas a poder igual. Te aviso que no vas a poder, ¿entendés? Es mucho más fuerte lo que tenemos Santino y yo que cualquier mierda que puedas hacer vos. Que te quede claro eso. Devuélveme a mi hijo, Gloria, por favor, que vos sabés que todo lo que tengo es que vivo para él. Devuélveme, no, por favor. Por favor, Gloria, devuélveme a Santino.